Durante las últimas semanas, adultos mayores y vecinos de Angol se han manifestado respecto al cobro por el retiro de la basura domiciliaria. Es por eso que llegamos hasta la municipalidad para conversar con el alcalde Enrique Neira, quien entregó detalles del porqué del aumento de estos pagos. Bueno, primero hay que aclarar que el cobro de basura o del aseo domiciliario corresponde a un valor que lo entrega la tasación de la vivienda. Ahora, hay muchas viviendas que hasta el año pasado nunca pagaron este derecho de aseo porque su propiedad era inferior a una tasación de 10, 11 millones de pesos. Y con la tasación que se hizo el año pasado, que se hizo un reavalúo de todos los bienes fiscales, lamentablemente para muchas personas este reavalúo le significó quedar dentro de las propiedades que deben pagar este derecho de aseo. Para realizar este pago, los vecinos deberán acercarse hasta la oficina de contabilidad y derechos de aseo, llevando consigo el rol de la propiedad, para así saber si les corresponde cancelar este servicio. A continuación, el alcalde nos comenta cuáles son los valores en caso de pago. Mira, hay personas que pagan 1.700 pesos cada tres meses, hay otros que 2.000 y tanto. El valor máximo que yo he visto son poco más de 5.000 pesos trimestrales. Eso significa que en el año uno paga, el que más paga, 30.000 pesos y hay otros que pagan 4.000, 6.000 anual, porque se paga cada tres meses. De tal manera que, pero entiendo que pueden haber personas que producto de este reavalúo fiscal hayan quedado dentro de un segmento que les significa pagar una cantidad que hoy día no la tienen, tienen que acercarse al municipio para estudiar el caso con la asistente social para ver la situación y pueden quedar exentos del pago. Este cobro de cuotas puede realizarse de forma anual, trimestral o en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Quienes tengan dudas respecto a estos cobros pueden dirigirse personalmente al municipio. Gracias por ver el video.